Descarga Benevisión Play, la nueva aplicación de entretenimiento de Benevisión. Es muy fácil. Escanea el código QR o descarga directamente desde tu tienda de aplicaciones móviles. Así como en Roku, Amazon y Apple TV para televisores inteligentes. También puedes acceder vía web en BenevisiónPlay.com. No tienes necesidad de crear una cuenta o registrarte. Es gratis. Disfruta desde donde quieras y cuando quieras, la aplicación ideal para ti. Benevisión Play, llévalo contigo.